¡Qué dulce encanto tiene! Tus recuerdos mercedí Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó Y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una quejarrante En la campiña va flotando El eco vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó Y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y amándola con loco amor Y amándola con loco amor Y amándola con loco amor Gracias.